Panamá ha tenido muchas figuras y episodios importantes dentro de la historia del país y luego de la muerte del exgeneral Manuel Antonio Noriega, hay quienes consideran oportuno que se incluya en la educación panameña episodios de la dictadura militar. Noriega era el Estado panameño, y el Estado panameño era Noriega. Como tal, o sea, hombre, figura protagónica de la política en Panamá, sí. Yo creo que todavía falta por estudiar muchas cosas, documentos que no han sido desclasificados, y yo creo que sí, sí juega, es importante saber los protagonistas que hicieron y de una u otra manera incluirlo. Ahora mismo muy poco se habla de eso en la historia nacional. Para César Tren, las nuevas generaciones deben conocer la vida del que fuera el ex hombre fuerte de Panamá, ya que no se puede obviar de la historia. Es muy importante porque la verdad no se debe ocultar, ya sea por los elementos negativos que produjo la dictadura, que la historia no enseña las causas y por tanto evitarlas. Si no se conocen las causas o los hechos, se vuelven a repetir. Algunos estudiantes dijeron estar conscientes del desconocimiento que tienen de la época militar. Es muy importante, sea para bien o para mal, pero es parte de la historia panameña que se desconoce, tanto de parte de profesores universitarios, de escuelas secundarias, y tanto de la misma población panameña en sí que no reconoce las fechas como son fechas importantes. Prácticamente aquí hace falta la historia de Panamá en el sentido de que lo que es en el ámbito de la dictadura militar de la época, obviamente en las escuelas se censura ese tema. Obviamente algunos profesores no tienen la experiencia o el atrevimiento de explicarle a sus estudiantes lo que se trató de la época. Mientras, hay profesores e historiadores que esperan se incluyan nuevos elementos dentro de los libros de historia que instruyan a los más jóvenes. Con cámara de Gerardo Golis, Yami Rivas, Next Noticias.